Cansado de que, de que tú duermas solita Yo duermas solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Esas cositas que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos hora y fecha para vernos dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche vamos maldades Hoy voy a hacerte tocar el cielo La vida corta y la noche larga No quiero despertar, no pongamos el arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Estoy subiendo todos los videos que me mandan Combinamos como ron con cola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compró en Sephora Está buena toda hora Lo puedo, lo sin ahora Dime si tú quieres que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby Para tu show privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia Para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche vamos maldades Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llama Y aunque otras me escriban pa' verlo Tú eres la canción de mi cuadro Mami si hacemos la moto Soy tu pilota Soy tu pilota De la situación Tú tienes control remoto Mami lo bueno somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver me están matando las ganas Para tu show privado estoy buscando la entrada Esas cositas que me dices por mensaje vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche vamos maldades Hoy voy a hacer que toques el cielo Ruvier King Y suena, suena mía L-L-L-Y-T I'm big one y vamos a darle de nuevo